Este hecho de sangre ha ocurrido aquí en la estación Pirámide del Sol, en la línea 1 del metro de Lima, en San Juan del Urigancho. Una mujer de 29 años, identificada como Marjoli Vázquez Tapia, ha sido asesinada por presuntos sicarios. Ella se encontraba en la esplanada de la estación Pirámide del Sol, a pocos metros del ingreso, y muy cerca también a la vía a la avenida Próceres de esta zona. Según las primeras investigaciones, los autores de este crimen habrían sido dos personas que venían a bordo de una moto, quienes se dirigían de la ruta en dirección de Lima hacia San Juan del Urigancho. Según podemos observar en estos momentos, están haciendo ya un trabajo de investigación, tanto la policía de la de PINCRE de San Juan del Urigancho, como los peritos de criminalística de la Policía Nacional, y también se encuentran presentes en estos momentos los médicos legistas, quienes han acudido hasta la escena del crimen, que ustedes pueden observar en pantallas, ha sido acordonado momentos después del asesinato por la Policía Nacional. Debemos indicar que en la escena del crimen, los peritos de criminalística han encontrado al menos siete casquillos de bala. Vamos a enfocar justamente en estos momentos los círculos que han elaborado los peritos de criminalística. Son siete que están alrededor de la víctima, que en estos momentos está siendo, el cuerpo está siendo revisado pues por los médicos legistas, quienes van a determinar el levantamiento del cadáver para ser conducido a la morgue central de Lima. Se desconoce aún el móvil de este homicidio ocurrido en esta estación de la línea 1 del metro de Lima. La policía está realizando las pesquisas respectivas para determinar qué es lo que ha sucedido. Pero lo que se ha informado también es que la víctima, Marjorie Vázquez Tapio, de 29 años, ella tendría una denuncia por un altercado con una mujer, pero no es un antecedente penal. Sin embargo, se están investigando todas las hipótesis que se está tejiendo alrededor de este homicidio, este presunto caso de sicariato. Podemos indicar que en el momento posterior al homicidio que habría ocurrido a las 4 de la tarde, el metro de Lima ha emitido un comunicado donde lamenta lo sucedido y que al momento de ocurrir este hecho, ejecutaron todo el protocolo establecido en esta zona para este tipo de casos. Cerraron inmediatamente dos de las tres puertas de acceso a esta estación de San Juan del Urigancho y también han indicado que van a otorgar a la policía los videos, las imágenes que se habían registrado al momento de este asesinato ocurrido aquí en la estación Pirámide del Sol, en San Juan del Urigancho. Es una diligencia bastante larga, prolongada, la que está realizando la Policía Nacional, específicamente los peritos de criminalística y también el médico legistas, que en estos momentos han cerrado también el lugar donde se encuentra la víctima para realizar su labor. Y son evidencias que se están recogiendo para que finalmente se pueda determinar qué es lo que sucedió, por qué razones y cuál fue el móvil para este homicidio. También han recogido las evidencias como los caquillos de bala que mencionamos, siete caquillos han sido encontrados en la escena de este crimen. Es un hecho que ha ocurrido en la estación Pirámide del Sol en San Juan del Urigancho. En información a estas horas de la noche sobre este presunto caso de sicariato, retornamos con ustedes a estudios.